estar más que atentos. Esta noche para Monterrey, 14 grados, despejado, muy seco el ambiente, todavía recuerda la ausencia de humedad durante esta jornada, cambia a partir de los siguientes días. Ya tenemos los detalles este jueves, donde llegan esos grandes cambios. Temperaturas de un solo dígito por la mañana, frío, recuerde abrigarse ya, aquí le dijimos para que salga precavido, por la mañana 7 grados, mayormente nublado, por la tarde tenemos 12 grados nublado y viento. Como ya le habíamos comentado, el viento puede afectar con la sensación térmica. Esas temperaturas se pueden sentir inferiores a lo que en realidad son para que también lo tomen en consideración y salga preparado. Llobisna ocasional por la noche con 7 grados. Regresamos a temperaturas de un solo dígito. Esta llobisna en un 40% durante este jueves, sobre todo por la noche destaca esto. Vámonos a lo siguiente.